¿Cuántos días le dan de aguinaldo? Dos meses. ¿Y para qué lo va a utilizar? Digo, la pandemia. Se me acaba de morir mi esposa. Mi esposa tiene poquito tiempo, que tiene como un mes y un medio. Se murió mi esposa. Yo voy a darle la pensión, que estoy recibiendo de mi discípulo ahorita. Pues yo lo uso para mis nietos. Yo tengo nietos que yo tengo. De toda mi economía que yo tengo, lo uso en la familia de mis nietos. ¿Cuántos nietos tiene? Tres. ¿Y cuántos? Tres niñas y un varón. ¿Cuántos hijos tiene? Dos nomás. ¿Cuándo se le murió su esposa? El 24 de mayo. ¿Causas naturales? No, la enfermedad le dio. Primero se le complicaban las cosas. Se le complicó, le pegó este bronquitis. De ahí le vino la alimentada neumonía atípica, que se anuncian ahí mucho en las redes sociales.